Listo, aquí podemos ver que ya quedan las sillas con los cuelleros, acá hay un cuello que se puede acomodar arriba del otro, o de los ojos. Esto va aquí con cauchito y velcro. Aquí se quedan los otros ojos. ¿Todo Cristiano? Ahí ya quedó. Ahí quedó con los bordaditos para currarse, los cuelleritos, que puede acomodar también si quiere de los ojitos, o como le mostré ahorita de arriba del espaldar. Así quedó la silla. Ahí ya están los bordes. Ya quedaron listos. Faltarían vinipelar esa y ya comprar cartón y envolverlos en cartón. Quedamos atentos a los datos de apartamento. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.